Seguimos haciendo Mapuchito Noticias Tiempo Rural con el Intendente de la Municipalidad del Partido de Patagones, José Luis Aras. José, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Bueno, sabemos que has estado reunido con los gremios municipales y quisiéramos saber en principio el motivo del encuentro y qué definiciones hubo. No, a ver, la idea de haberme juntado con los gremios, con Sochen y ATE, es el hecho, también habíamos invitado a Fesimubo, pero no pudieron estar. La idea era decirles que iba a adelantar ese 10% del básico que íbamos a pagar en noviembre, adelantarlo ahora. Una manera también de que todos los empleados municipales, jubilados, los pasivos, también tengan un incremento en el salario. Porque, bueno, viendo la situación económica que estamos atravesando y viendo que habíamos recuperado algo de coparticipación, que ha venido un poquito mejor la coparticipación, bueno, poder aprovechar a darle un beneficio a todos los empleados y sobre todo a los jubilados. ¿Esto fue una iniciativa del Ejecutivo Municipal o un pedido de los gremios? No, esto fue una iniciativa nuestra. En su momento también uno de los gremios había solicitado de ir viendo algunas problemáticas que estaban viendo, pero, bueno, eso también lo hablamos hoy, de seguir reuniéndonos e ir viendo de acá en adelante algunos temas que ellos plantearon, ¿no? Pero, bueno, siempre el contacto con el gremio está, si la decisión fue nuestra, porque en esto tiene que ver con los fondos que administramos y tenerlos, ¿no? Siempre lo importante es, cada vez que tomo una decisión, es que la plata esté. Además de ustedes tener una especie de acuerdo, como hasta el mes de diciembre, con este adelanto en su momento, de lo que fueron los 25.000 pesos. Sí, sí, tal cual. Eso después ir viendo, porque también vamos a seguir teniendo reuniones, y después con el nuevo presupuesto que se va a empezar a tratar en octubre, y ir en el futuro viendo cómo vamos a avanzar con lo que hemos dado este año y la parte del año que viene. José, ¿esto está a definición por parte de los gremios o ya es un acuerdo tácito? A ver, siempre estamos en contacto con ellos y la idea es, como siempre hacemos, trabajar en conjunto. Digo, pero esta oferta que acabas de hacer ya los gremios, ¿la dieron por aceptada? Sí, 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 sí. Yo primero, por eso me reuní con ellos, para ver si estaban de acuerdo. Bueno, me dijeron que sí, que estaban completamente de acuerdo con que adelante la paritaria. Te robo dos minutos más de tu tiempo. Hoy hablábamos con Julio Constantino acerca de esta convocatoria planteada en el Consejo Deliberante con la comunidad en general a través de sus instituciones o vecinos que tengan ganas de participar para abordar nada más y nada menos que el tema del agua. Sí. Sé que hoy me llamó Javier Reyes por este tema que se le había planteado, que es el representante de la IC, para lo que había planteado el Consejo Deliberante. Le pasé el teléfono de Julio Constantino para que se comunique con él, a ver qué día él puede venir, porque la idea era que él estuviera presente para que la gente pueda tener una reunión y ver cuáles son los avances que tiene la IC con el tema del agua. ¿Sabes si confirmó si podría estar este miércoles? No, no sé, porque justo viste que la semana que viene tenemos visitas de funcionarios. Así que... ¿Se habla de la posibilidad de que venga el gobernador Kicillof? Sí, Kicillof y también... ¿Catopodis? Cato Podis, el ministro de Obras Públicas, vienen por el tema del reinicio de la planta depuradora de líquidos cloacales. Así que, bueno, venimos trabajando con esa posibilidad de la visita, ¿no? Si no surge ningún inconveniente en la agenda del gobernador, estaría el 8K. Le decía también esta mañana, Constantino, que quizás sea oportuno el diálogo con Javier Reyes para hacer un planteo acerca de la falta de inversión que ha tenido la IC tanto sobre la margen norte como sobre la margen sur del Río Negro. Pero si hablamos de Patagones, la zona del Malecón está muy comprometida. Sí, lo que sí, que eso también he hablado con él, con Javier Reyes, que ha planteado también algunos fondos a la provincia para algunos sectores acá que son complicados sobre la costanera por el efecto del agua, de socavación que está produciendo en varios lugares, que yo ya, cuando estuvo el ministro de infraestructura, los llevé a ver el sector. Son dos lugares que hay que trabajar rápidamente y, bueno, estaban buscando financiamiento en la provincia. José, por último, también esta mañana te reuní con el Defensor del Pueblo de la sexta sección. Sí, me reuní con Carlos Quiroga para ponernos, él asumió ahora en mayo, a cargo de la Defensoría del Pueblo Coordinación Seccional. Así que me vino a visitar, a ponerse a disposición. También estuvimos con la OMIC para que trabajen en conjunto ante cualquier reclamo de los vecinos, que puedan hacer alguna, que tengan alguna inquietud o alguna denuncia. Pueden hacerlo también a través de la OMIC y de la OMIC a la Defensoría del Pueblo. Vamos a estar informando. Así que es una herramienta más que ponemos a disposición de los vecinos. Volviendo al principio, confirmó entonces un 10% de aumento para los municipales que alcanza también a los jubilados. Exactamente. Esto es el 10% que estaba destinado a pagarse en noviembre. La adelantamos ahora, para este mes. José, gracias por atendernos. No, gracias a vos y mando saludos a todos. Un abrazo, que estés bien. Gracias. 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 Gracias.